Deja de pensar Me tienes que contar lo que pasó Con ella fuiste a hablar Y yo quiero saber que respondió Tu sueño se cumplió O vuelves a soñar Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor No pienses así Seguro que contigo quiere estar Tendrás todo su amor Verás como tú lo conseguirás No pierdas la ilusión Y vuelve lo intenta Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Ella me explicó Que necesita tiempo para dar su contestación Dice que lo tiene que pensar Son cosas del amor Su corazón es indomable y no me quiere Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere Y yo me muero por su amor Y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no Habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere No sé lo que me está pasando Ya no la quiero como antes Es que de ti me he enamorado Y no sé cómo explicarle Que no deseo estar con ella Que yo ya tengo un nuevo amante Yo ya he dejado de quererle Pero no quiero hacerle daño Y sé que tengo que dejarle Porque de ti me he enamorado Pero no sé cómo explicarle Que de su amor ya me he olvidado Y como le digo yo Que ya no quiero estar con ella Nunca más que tengo un nuevo amor Empezará a llorar Y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Si yo te quiero a ti No lo resistirá Yo sé que sufrirá Jamás lo entenderá Y como le digo yo Que solo pienso en ti Que ya no puede ser Le voy a hacer sufrir Si todo me lo dio Su amor me lo entregó Tendrá que comprender Que no le quiero a él Ya nada será igual Ya no le puedo amar Contigo quiero estar Él me pregunta ¿Qué me pasa? Y yo no puedo contestarle Ya no soporto sus caricias Ya no me gusta que me abrace Nada con él tiene sentido Por eso tengo que dejarle Ella me espera como siempre Y me pregunta ¿Qué me pasa? Yo solamente le respondo A mí no me sucede nada Ella me dice si la quiero Y entonces bajo la miraba Y como le digo yo Que ya no quiero estar Con ella nunca más Que tengo un nuevo amor Empezará a llorar Y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Si yo te quiero a ti No lo resistirá Yo sé que sufrirá Jamás lo entenderá Y como le digo yo Que solo pienso en ti Que solo pienso en ti Que ya no puede ser Le voy a hacer sufrir Si todo me lo dio Su amor me lo entregó Tendrá que comprender Que no le quiero a él Ya nada será igual Ya no le puedo amar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y como le digo yo Que ya no quiero estar Con ella nunca más Que tengo un nuevo amor Empezará a llorar Y no querrá vivir No sé qué voy a hacer Nunca dejar de seguirle Para estar mirando Él ya no te quiere a ti Tenemos que marcharnos Espera solo un momento Por favor Quisiera hablar con él De nuestro amor Sabes que no quiere hablar Que ya no hay solución No te pertenece más No digas que es tu amor Has perdido su cariño Él se ha enamorado Todo aquello tan bonito Ya se ha terminado Le quiero Sin él no puedo vivir No entiendo ¿Por qué me ha dejado así? Porque tiene un nuevo amor Ya no te quiere a ti Déjales vivir en paz Y vámonos de aquí Y vámonos de aquí Ya no puedes hacer nada Tienes que aceptarlo Y olvidarle para siempre Debes intentarlo Lo intento Pero no puedo aguantar Con ella Siempre le veo pasear Tienes que cuidar Tienes que cuidar de ti Lo estás pasando mal Empezar a ser feliz Y no seguirle más Solo quiero que tú sepas Solo quiero que tú sepas Que estaré a tu lado Dime que puedo ayudarte Intentaré hacer algo Te pido que tú sepas Que solo me hagas un favor Vuelve a ti Y dile que me des Su amor Te lo pido por favor No llores más así Yo no sé si va a querer Pero lo haré por ti Conseguí hablar con él Estaba ilusionado Solo quiero que tú sepas Solo quiero estar con ella Es mejor dejarlo Cuéntame Si ha preguntado por mí Dime que sí Que aún me quiere a mí Tienes toda la ilusión Y no te quiero herir Pero no quieres saber Nada más de ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Noto en su mirada Que quiere conocerme No duermo por las noches Y nada me entretiene Estoy enamorado Y no sé si me quiere Paso por su lado Le miro fijamente No sé lo que me pasa No puedo contenerme No sé cómo decirle Que sueño con tenerme No sé si me quiere O si estoy soñando Yo por él me muero Nunca me hace caso Quiero hablar con ella Tengo que intentarlo Yo quiero tenerle Siempre entre mis brandos Y si no consigo Estar a su lado Viviré esperando Tengo que decirle Si quiere estar conmigo Si quiere estar conmigo Ella es el sueño Que yo nunca he vivido Necesito verla Necesito verla No puedo resistirla Yo le quiero tanto Que el corazón me duele Me muero por besarle Y quiero acariciarle Si él no se decide Tendré que enamorarle No sé si me quiere O si estoy soñando Yo por él me muero Nunca me hace caso Quiero hablar con ella Tengo que intentarlo Yo quiero tenerle Siempre entre mis brazos Y si no consigo Estar a su lado Viviré esperando No sé si me quiere O si estoy soñando Yo por él me muero Nunca me hace caso Quiero hablar con ella Tengo que intentarlo Yo quiero tenerle Siempre entre mis brandos Y si no consigo Estar a su lado Viviré esperando No sé si me quiere No sé si me quiere O si estoy soñando Yo por él me muero Nunca me hace caso Quiero hablar con ella Tengo que intentarlo Yo quiero tenerle Siempre entre mis brazos Y si no consigo Estar a su lado Viviré esperando No sé si me quiere Ven a pasear Quiero hablar contigo No irás a llorar No irás a llorar Me lo has prometido Y va muy veloz Y algo le ha ocurrido Él está muy mal Le encontré llorando Intenta caminar Pero sin lograrlo Oí su corazón Palpitar despacio Dime dónde está Tengo que ir a verle No puedo creerlo Esto no es verdad Todo fue por mí Yo tuve la culpa Sin ningún motivo Con el discutir No pienses así No tienes la culpa Todo fue un error Era un día de lluvia Y algo le cegó En aquella curva Deja de llorar Quédate tranquila Vete junto a él Que te necesita Y dale tu amor Le darás la vida Háblame mi amor Que ya estoy contigo Yo te necesito Dame tu perdón Dame tu perdón No podré vivir Eres mi esperanza Si ahora tú me faltas Me voy a morir Una princesa T eachata Dime tu perdón Te quiero mi vida, estoy deseando estar junto a ti Todas las noches leyendo tus cartas me acerco yo a ti La larga distancia de ti me separa, no puedo vivir Yo solo quiero tenerte conmigo, sentirme feliz Me paso los días contando las horas y lloro por ti Ya no lo soporto, si no estás conmigo me voy a morir Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Te echo de menos, sola en mi cuarto, no quiero reír Vienen mis amigas, me dicen que salga y no quiero ir No aguanto más tiempo, tener tu cariño tan lejos de mí Cuando regrese, quisiera llevarte conmigo a vivir Estar siempre juntos, jamás separarnos, hacerte feliz Sal con tus amigas y no te preocupes, te quiero a morir Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Pensando en ti, yo no duermo por las noches Ya no puedo resistir, te recuerdo a cada instante Ya no sé vivir sin ti, amor mío vuelve a mí Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, no puedo resistir Un día más sin verle, me muero por su amor Ahora tú lo tienes, ya no tengo ilusión Te pido que le dejes, escucha por favor Tienes que comprenderlo Que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero Que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Escucha, escucha solo un momento A ti ya queda lo mismo y yo le tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con él, sentir su cuerpo Dile que no le quieres, que tu amor es solo un juego Música Música Te veo pasear, cogida de su mano Y no puedo mirar, me está doliendo, llorando estoy pobre Mi corazón me puede, le quiero yo tener Te pido que le dejes, escucha por favor Música Tienes que comprenderlo Que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero Que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú puedes hacerlo Escucha, escucha solo un momento A ti ya queda lo mismo y yo le tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con él, sentir su cuerpo Dile que no le quieres, que tu amor es solo un juego Música Tienes que comprenderlo Que de mi mente borrarlo es imposible Yo me muero, que tanto le necesito que vivir sin él no puedo Ayúdame, te lo pido, solo tú Ahora que te tengo aquí a mi lado Solo dime cómo estás, si te encuentras bien con él Si te quiere de verdad, si te da todo el amor Que yo a ti te puedo dar No puedo estar con nadie, solo quiero Que tú vuelvas junto a mí, ya no puedo resistir Un momento más sin ti No me dejes sin tu amor Te lo pido por favor No lo comprendo Me has quitado la ilusión Yo creí, yo creí, yo creí tener tu amor Y al final solo era un juego Y yo he sido el perdedor Le querías con deseo Y no lo sabía yo Hablo por mí Solamente dame un beso Que llorando estoy por ti Yo tengo a dar el secreto Que jamás saldrá de mí Yo te quiero y te deseo Solo sé pensar en ti Intento no pensar Pero no puedo Dime qué es lo que hice mal Yo te di mi corazón A ti nunca te importo Ya no supe más de ti Tú te fuiste sin razón Tengo que decirte tantas cosas Por favor escúchame Aunque vivas junto a él Dime si te puedo ver Solamente inténtalo Y si no me marcharé No lo comprendo Me has quitado la ilusión Yo creí tener tu amor Y al final solo era un juego Y yo he sido el perdedor Le querías con deseo Y no lo sabía yo Hablo por mí Solamente dame un beso Que llorando estoy por ti Yo tengo a dar el secreto Que jamás saldrá de mí Yo te quiero y te deseo Solo sé pensar en ti Yo te quiero y te quiero y te quiero y te quiero Siente que se ha terminado Yo ya no puedo seguir a tu lado Quiero que sepas que estando contigo Ella tenía todo mi cariño Yo no deseo que sigas sufriendo Siento decirte que ya no te quiero Muchos momentos contigo he vivido Muchos te quiero, de ti he conseguido Solo te pido que ahora no llores Que seas valiente y que te enamores Ahora mi vida yo siento decirte Que ella me espera, tengo que irme Me moriré si tú no estás conmigo Si no te tengo ya cariño mío No me dejes así Sin ti no sé vivir No sé si alguna vez te hice daño Si alguna vez te he cometido un fallo Perdona si es así Perdona si es así Nunca te he dado lo que te mereces Nunca he sentido como tú sientes Si tú me has dado todo el cariño Yo no he sabido nunca quererte Ahora no quiero más engañarte Solo quisiera que me perdonases Si ya nunca jamás podré besarte Si nunca más podré acariciarte Entonces si es así Ya no seré feliz Me muero por tu amor Me muero por tu amor Jamás me dejes Te quiero vida mía Me enloquece Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir No sé si alguna vez Me moriré Me moriré Si tú no estás conmigo Si no te tengo ya cariño mío No me dejes así Sin ti no sé si alguna vez Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir No sé si alguna vez te hice daño Si alguna vez te he cometido un fallo Perdona si ya estás así Perdona si ya estás así No puedo estar sin ti cariño, ven un momento escúchame Intentaré cambiar por ti, si no lo logro olvídame Solo te pido que lo entiendas, es un error que cometí Sé que jamás me daba cuenta, de lo que hacías tú por mí Mi vida, tú me entregaste el amor que no tenía Y nunca supe valorar lo que sentía No compartí los sueños que tanto querías Siempre me hablabas con cariño y yo a ti nunca te escuché Y si tenías un problema, no te ayudaba ya lo sé Te lo prometo desde ahora, solo contigo yo estaré Ya sé que te dejaba sola y nunca más va a suceder Mi vida, yo no pensaba que jamás me dejarías Te hice sufrir cuando tú tanto me querías Perdóname siempre de ti, yo me quería 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 Llegaste el amor que no tenía y nunca supe valorar lo que sentía, no compartí los sueños que tanto querías. Mi vida, yo no pensaba que jamás me dejarías, dejé sufrir cuando tú tanto me querías, perdóname siempre de ti, yo me reía, mi vida. Gracias por ver el video.